Es un resultado normal en un clásico, queríamos ganar, trabajamos para ganar, conscientes de que al frente teníamos un equipo que siempre hace gran exigencia a Flamengo. Se buscó el jogo, se buscó el resultado, mas no se logró y creo que es asimilar ese resultado positivamente, mirar todo lo positivo que hizo el equipo, saber que seguimos en camino, que está todo muy, muy perto, muy disputado y que faltan todavía 8 o 7 fechas. Y seguir trabajando, saber que Flamengo va mejorando cada rodada y que al final vamos a terminar bien.